Muy buenos días padres de familia y alumnos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para hoy necesitaremos el siguiente material. Sopa, cereal, resistol líquido, tiras de papel, un cuaderno, lápiz y una revista. Es importante anotar nuestra fecha. Hoy es jueves 3 de septiembre del 2020, jueves 3 de septiembre del 2020, jueves 3 de septiembre del 2020. Muy bien, ok. Para el siguiente trabajo vamos a hacer esto. Ustedes van a llenar el contorno con el cereal o con la sopa. Para eso vamos a necesitar nuestro resistol líquido, ok. Y lo vamos a llenar todo, 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 todo con cereal. Todo el contorno, lo de afuera. Muy bien. Perfecto. Siguiente trabajo. Ahora vamos con nuestro ejercicio de maduración. Con nuestro lápiz y nuestra libreta vamos a empezar a hacer unas rueditas en cada cuadrito. Recuerda, pulgar, índice, dedo medio son los que tenemos que utilizar, ok. Con nuestro lápiz vamos a empezar a hacer un círculo, un círculo, dejo espacio, un círculo, dejo mi espacio, un círculo, dejo mi espacio, un círculo, hasta terminar. Continuamos en la parte de abajo. Un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Recuerden siempre dejar este espacio, ok. Hasta terminar. Y empezamos otra vez por la parte de abajo. Círculo, 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 círculo. Muy bien. Ok. Siguiente trabajo. Ah, antes de que se me olvide, no me habían comentado. Bueno, al finalizar, cuando dejemos dos cuadritos para poder poner nuestro nombre completo, siempre con la ayuda de nuestra regleta, ok. Vamos a copiar exactamente igual nuestro nombre. Muy bien. Siguiente trabajo. Ahora vamos a recortar unas tiras de papel. ¿Se acuerdan que el día de ayer hicimos unas? Hoy van a ser diferentes. Van a ser en pico. Las de ayer eran en onda, como si fueran montañitas. Hoy va a ser en pico. Y iniciamos. Empezamos a recortar. Recortar lo negro. Aquí los papis de familia pueden juntar cuatro hojas y ponerlo con una crayola, con algún color, con lo que sea. Pero es importante que empecemos a hacer esto con nuestros hijos. Vamos a ir recortando los triángulos. Recuerda, es importante ver cómo están sosteniendo los pequeños sus tijeras, para que no la apachurren, porque si no, pues no, eso nos va a cansar. Tiene que ser algo muy ligero. ¿Sí? Y hasta terminar, esto también nos va a ayudar para el fortalecimiento de nuestros deditos. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, terminando eso, vamos a iniciar con un rasgado de papel. Nuestra revista, o nuestro periódico. Y ahora, lo que vamos a hacer son cuadritos. Lo vamos a recortar en cuadritos. Cuadrito, cuadrito. Uno. Y otra vez. Recuerda utilizar siempre tus tres deditos. Dos. Ya ni les mostré, pero eran dos. Nuevamente. Tres. Hasta que juntemos diez. ¿Ok? Perfecto. El último trabajo que va a hacer el día de hoy, va a ser nuestros trazos al aire. Nuevamente. Recuerda. Pulgar. Índice. Y dedo medio. Vamos a hacer nuestro trazo al aire. Trazo al aire. Del lado que tú quieras, no importa. Trazo al aire. Y ahora vamos al mismo ritmo que yo. Trazo hacia arriba. Trazo hacia abajo. Trazo hacia arriba. Hacia abajo. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Trazo arriba. Abajo. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Arriba. Abajo. Arriba. Abajo. Y es todo por hoy. ¿Muy bien? Bueno. Pues muchísimas gracias. Espero que se la hayan pasado muy bien. Me despido, ¡adiós! Con una mano arriba ¡Adiós! ¡Adiós! Con una mano arriba ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana!